Rebuso, rebuso de Santa María Mestizas que bailan llenos de alboroso Entre los engandos mil de mi banquería Alvarada planta frota en de las puestas casitas se baja de la tierra mía Alvarada planta frota en de las puestas casitas se baja de la tierra mía Muchachas y aboritas Zapato de raza por lado de Saga, te voy a comprear Serás más gracioso, más lindo tu paso Y serás más ágil para sabatear Vámonos a la jarana, vamos a batalugar Que ahora la noche mañana tenemos que sabatear Saca tu perna bonito y ta cinta colorada Que ahora si es bien peinada pues no bailes el torito ¡Colice Brasil! ¡Olé! ¡Olé! ¡Colice! ¡Muchachas y abonita! 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 ¡Muchachas y abonita!